17 inmuebles valorados en aproximadamente 800 mil dólares fueron materializados por la Fiscalía General de la República. Este operativo permitirá que las propiedades ubicadas en San Salvador, La Libertad, La Paz y Usulután pasen al Estado salvadoreño. La Unidad Especializada de Extensión de Dominio, en coordinación con la División Patrimonial de la Policía Nacional Civil, está realizando la materialización de 17 inmuebles. Esto en virtud de una investigación patrimonial que inició en el año 2018. La investigación permitió desmantelar a la estructura criminal conformada por particulares y miembros de pandillas. Son los señores Edwin Omar Maida Chacón, José Alexander Melgar, José María Rivas Argueta, Cita Iris Iraeta, Fernando Castaneda y Rosa Angélica Molina. Estas personas, además de conformar una estructura, tenían un asocio con miembros de la pandilla 18 de la línea Revolucionarios que opera en el sur de San Salvador. Ahora los involucrados están siendo procesados penalmente por los delitos de adquisición de inmuebles, falsificación de documentos, apropiaciones y estafas. Este es un informe de Ricardo Grijalva para LaPrensaGrafica.com